Con la muerte a tiros de estos dos jóvenes se suman ya cinco a las víctimas en hechos similares en menos de una semana. Los menores han sido identificados como Erasmo Alonso López de 16 años y Bionis Reyes de 17 quienes fueron asesinados en la avenida Circunvalación Norte. La calle está dura y tú se prende en llamas, te dan por lo tuyo y se perdió el respeto. Sea clase alto, pero venga del gueto, de arriba hasta abajo pongamos el ejemplo. La calle está dura y tú se prende en llamas, te dan por lo tuyo y se perdió el respeto. Sea clase alto, pero venga del gueto, de arriba hasta abajo pongamos el ejemplo. Amor y paz es lo que queremos, mi educación, más empleo, en busca de un mejor gobierno. Quiero analizar la prostitución y droga haga menos, dime tú, ¿en quién queremos? Si el policía que te agarra, te gira por dinero, y si tú no tienes nada, en nuestro país vale menos que un perro. No sé cómo un pobre puede sobrevivir, a dar mi mensaje, ya yo me decidí. Pon atención y no de la espalda, escúchete el llamado que le hacemos a nuestra patria. Si tú quieres cambiar, cambia ya, antes que la cosa se ponga bien caliente. La autoridad no hace nada y primero que joden al inocente. Pon tu mente presente, cambiemos el ambiente por algo diferente. Viviendo una vida sociable y que estén presos los delincuentes. Que dirá dos de Sancho y Mella, si vieran lo que están pasando, que los políticos son los primeros, que están metidos en el contrabando. Este mundo se está acabando, pero dime tú, ¿qué se puede hacer? Si no te quiere hacer, hay muy pleito. Si te toca la opción, me morí, yo corre. Rojo, azul y blanco, Dios, patria y libertad. Mucha sangre por mi tierra se tuvo que derramar. Ya no quieren estudiar, no se quieren superar. ¿Dónde está el legado que dejaron los patriotas? Solo se quieren buscar y una tola manga. ¿Tú crees que es justo perder tu vida por un celular? Y ya no hay seguridad, no se conviene la policía. Porque ellos mismos son los que fabrican su averrida. Yo pertenezco a un país que me avergüenza. Ya los tigres no son ni de tatuaje ni trenza. No a menores en internet joseando atrás de su remesa. Hay los tigres atracando en busca de recompensa. El que tiene el traje más lujoso es el que más roba. Ya las brujas no existen, no tienen cuarto para la escoba. No estamos cayendo muertos, sin cuarto y con apetito. Y lo peor, es que el dinero lo tiene un grupito. La calle está dura y tú se prende en llamas. Te dan por lo tuyo y se perdió el respeto. Sea clase alto, bro, venga del gueto. De arriba hasta abajo pongamos el ejemplo. La calle está dura y tú se prende en llamas. Te dan por lo tuyo y se perdió el respeto. Sea clase alto, bro, venga del gueto. De arriba hasta abajo pongamos el ejemplo. Mierda. Ya no hay conciencia. Le resisten una pista, ya perdieron la paciencia. Pidó clemencia y expresó la realidad. Olmiqui que ella llora porque ya no aguanta más. Por favor, mi gente, tenemos que racionar. ¿Cómo tú te sentirías si te mató un familiar? Por un fucking celular. ¿Qué le está pasando? A través de mí, papá, Dios que te está hablando. La calle está caliente y hay que cogerlo al paso. A cualquiera en una esquina, aquí le dan su bucarazo. Los menores andan con la funda bajo el brazo. Si no lo mata el paquete, lo mata el paquetazo. 4% a la educación, pero eso no importa. Cualquier maldecita en un hospital fácilmente aborta. La calle está caliente, lo decía John Travolta. Porque solo en Jesús está la salvación y eso es lo que importa. A ti, joven, quiero darte un consejo. Quizás quieras escucharme. Sé que quieres disfrutar de todo lo que te ofrece la vida. Pero recuerda que entre tantas cosas buenas, también hay cosas que son malas. No dejes que nadie actúe por ti. Tú eres tú. No hay otro como tú. Por eso te digo que mire con tus ojos. Habla con tu boca. Piensa con tu propia mente. No dejes que nadie lo haga por ti. Súperate y busca de Dios.